Cabernícolas, bienvenidos a Ramón al Carbón, yo soy Ramón Sánchez y el día de hoy vamos a hacer un tomahawk estilo cabernícola y un guacamole con mango. Quédense. El día de hoy le traemos un tomahawk cocinado de la forma más cabernícola posible, directamente sobre el carbón. Este método de preparación se llama cavernícola o caveman, ya que se pone la carne directamente sobre el carbón y no tenemos ninguna parrilla en medio. El truco con este tipo de preparación es no dejar la carne más de dos minutos directamente sobre el carbón y darle vuelta al carbón cada vez que levantamos la carne, así evitaremos que la carne se queme y que el carbón se apague. Sazonamos el corte al final, ya que si lo sazonamos en un principio se quemaría la sal y la pimienta, por estar al contacto directo con el carbón ardiente. Y por fin está nuestro tomahawk al cavernícola. Vamos a sacarles unos cachitos, miren nomás el término. Sazonamos con pimienta y sal. Eso es para ustedes, porque yo me quedo con lo mejor. Como no puede faltar, vamos a hacernos unos petanitos para unos tacos, el perfecto complemento para un tomahawk. Siguiendo la temática de cavernícola, vamos a poner muy cerca de los huesos los carbones ardiendo, y vamos a hacer que el hueso sea nuestra propia parrilla. Sazonamos los huesitos con sal y pimienta. Esta sí la podemos poner directamente, ya que lo que se va a sazonar es el tuétano y saldrá sin quemarse. Para complementar nuestro tomahawk vamos a hacer un guacamole con mango. Tenemos aguacatitos escogidos desde el día súper suavecitos. Cuando los apachurran deben estar ligeramente suaves, no muy suaves y no muy duro. Eso significa que están para el día de hoy. Es muy fácil, no se tiene que complicar mucho para hacer esta salsa. Es cosa de echar todos los ingredientes y remover con cuchara. Cebollita blanca picada. Y tomate. Tenemos mango congelado, este es el secreto de toda la salsa. Vamos a intentar picarlo en trozos muy pequeños. Nosotros compramos este mango congelado, lo dejamos descongelar un par de horas. Vamos a intentar picarlo en trozos muy pequeños. Es muy escurridizo, así que tengan cuidado. Directo al molcajete. Y chiles serranos. La cantidad de chiles serranos puede variar según qué tan picante la quieran ustedes. Nosotros le vamos a echar dos chiles. Y todo lo incorporamos con el jugo de tres limones. Lo único que nos falta después de echarle limón es sazonar con sal y pimienta. Y tenemos un guacamole con mango para cualquier día caluroso. Ya tenemos todo, señores. Tomahawk, estilo cavernícola, guacamole con mango y los tuétanos se están burbujeando. Lo único que nos queda es montarnos un taquito. Tenemos tuétano. Uff. Así ven cómo huele esto. Un poquito de carne. Limoncito no puede fallar. Y guacamole con mango. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, activen las notificaciones y los esperemos de regreso Cabernicolas. Provecho.